Buenas chicos, soy Claude y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. Hoy os traigo la segunda parte de cómo ganar en Fortnite sin hacer nada. Así que, vamos con el vídeo. No, esta semana no os vio ninguno, ¿no? ¿No os subiste esa pasada o así o esta? Bueno, fue el fin de semana, creo, ¿no? Sí, fue el fin de semana que nos subí. Tengo tres minis, ¿eh? Para el guío. Para mí. Una Skull. Qué guay. Aquí hay una escopeta, si queréis. ¿Tienes minis, Víctor? ¿Si quiero o si tengo? Ambas. Pues dame, porque no tengo. A ver. Iván, ¿quieres un hijo de 50? Sí, estoy aquí. ¿Dónde tegas tú? ¿Si me lo tiras? Te lo cambio por Askar. Te lo cambio por Askar. Bueno. Lo llevas más claro que la... Pues cuando te maten la cojo. Pues no, porque me iré a suicidar donde estén ellos. Para que te maten luego a ti. Ten, anda, ten. Vale, va. Mira, mira. No mira, que nada. Let's go, baby. Me he estado jugando con el Dragons ese, Sergio. ¿Qué? Que hemos estado jugando con el Dragons, este... Ah, sí. El Draco. Draco. Eh, aquí hay venda, si alguien las puede llevar. Dios mío. Dios mío, ya. Vale. Yo he un bitkin. Bitkin. ¿Qué? 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 Vamos a ver. ¿Habéis visto los desafíos de la semana nueva? Sí, no. ¿Qué hay? Bah. Eh, creo que es una era matar... ...3 veces con explosivos. Otra era matar... No con explosivos, sino con la zanada y eso. No sé, no los tengo. Eso es una mierda, tío. Siempre... Siempre ponen alguna cosa de estas. Busca el cofre, ese. Busca el cofre, ese. El latifundio letal. Dispara... Dispara a tirar plato en diferentes zonas. Elimina enemigos en lo más lúgubres. Eh, usa la trampa de salto. Busca el mapa del tesoro de Industrias Inodoras. Inflinge daño con tus oponentes en una sola partida. 500 de daño. ¿Y dónde tienes que matar? ¿Dónde tienes que matar, has dicho? En lo más lúgubres. Creo que hay una mierda de sitio ahora ir a lo más lúgubres, tío. Son los sitios que si no vas al principio, luego la gente lo va. Sí, a lo más sí que va la gente, eh. Hombre, hombre. Hay así de gente en lo más. Bueno, yo no puedo, o sea que... Yo no puedo esta semana ni a qué viene, tío. Y cuando tú vienes, nosotros nos vamos. Al principio yo. La verdad, eh. ¿Dónde te pones de vacaciones al final? ¿Qué? ¿Dónde te pones de vacaciones al final? Una semana a Galicia. ¿Ah, sí? Aquí tú es al campi. Aquí hay gente, eh. Aquí hay gente. Entra un tío al puente, eh. Sí. Hay una brecha, eh. Podemos cuidarla, eh. No sé si miramos desde arriba. Están entrando los árboles detrás, eh. ¿En el puente? Sí, sí. ¿Dónde estáis, tío? Están aquí abajo, eh. ¿Dónde? En el puente. ¿Dentro del puente? Yo he visto un tío rompiendo árboles. ¿Dentro, adentro? ¿Ahora está aquí abajo? Está abajo, está abajo, de verdad. Un poquito de mierda, tío. Siempre de verdad, así. Voy a ver aquí. Bájame. Voy a pillar aquí. Habían cosas. ¿Qué se ha dejado el tío aquí? Solo era uno, ¿no? Sí. ¡Oh! Voy a probar lo del tira al plato. ¿Qué es lo del tira al plato? ¿Dónde está? Aquí. ¡Hostia! La coño que los tira para allí. ¿A dónde? Hostia, qué difícil. Hostia, qué chungo. Hostia, qué chungo. Hostia, qué viene esto, tú. Vamos a pillar. Es difícil, ¿eh? Darle a esa mierda. Joder, ya te digo. Porque tiene la montaña más bueno. Que va, que va. Si los tira súper mal. Saluteado, ¿sibarita? No, estoy yo en ello. No es un coche, ¿eh? A mí. Aquí haría venir el jugazo. No es tío. Tiene el hombre. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tiene ahí, eh? Ahora sí, ¿eh? Podéis escuchar. Escucho un tiro ahora, ¿eh? También. ¿Ha sido tú, Sergio? Sí, realmente. Sí, ¿estás reventando? Qué mal es él. Quiero que una ola. Lo que sí, tío. Es más raro. Aquí hay un lanzacovetes, ¿eh? Lo he dejado yo, porque hay un manzaranadas. Ah, vale. A ver, te demisas tú, que la policía es tonta. ¿He subido por aquí o qué? Joder, macho, eso puede hacer que me está por ahí. A la casa grande no he ido, ¿eh? Vale. Esto, esto, no me muero nada. No soy por aquí, no hay que ir. ¿Ahí estás? Se sienta detrás. ¿Dónde vamos a ir ahora? No sé, pero... Seguir está afuera. Ya. ¿Qué es, Sergio? ¿Qué hace? A lo mejor se la quedó por ahí, va. Voy. No. ¿A dónde vamos? Vete a la casa esa de atrás. Que no estaba se luteada, creo. ¿Qué casa? ¿Esa? Sí, creo que sí. Una llama. ¿Pero qué ves aquí? Tú tan bonita. Pues nada, vamos para allí. ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, llamita? ¿Qué ves aquí, llamita? Botiquín. Uf, lo pillo, Botiquín. Tengo 15 vendas. ¿Dónde está el Botiquín? Yo puedo llevar uno. Yo ya llevo uno. Espérame, hoy. Pues aquí hay Botiquín debajo de la casa. Voy. 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 ¿Qué ves aquí, llamita? 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 Uy, uy, cojones. Vamos, vamos. Vamos, vamos, que estamos aquí haciendo el capullo. Están muy bien, estamos demasiado céntricos, eh. Sí, sí. Vamos a la hamburguesa, que hay brechas arriba. ¿O qué hacemos? Y hay un globo, hay un globo ahí arriba, ¿lo estáis viendo? Sí. ¿Dónde es la de la hamburguesa, no parece? Sí, bueno, en la montaña, la verdad. Sí, sí que hay. Vía brechas y, pues, hay un montón. Vamos a esperar a que se viera ahí. No, yo sí. ¡Víctor! Te llamo a la mamá. ¿Vamos a por el drop o qué? Sí, ¿no? Vamos, va. Pillar esta. ¿Cuál? Esta. ¿Qué drop? ¿Dónde está el drop? ¿Dónde vamos? Espera, espera, espera. Ponle algo ahí abajo. Muy bien, ahí no. No, no, no lo pilles, no lo pilles, Víctor. No lo pilles. Y la pilla. Ahí, a joder. O sea, ahí no ha brechas, ¿eh? ¡Corre, corre, corre! ¡No, que es que lo es que es! No me lo creo. ¡Uff! Está detrás de la tarda. Sí, eso, 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 eso. ¿Dónde está detrás de la tarta? ¿Eh? Son cuatro, ¿eh? Sí, sí, vienen los compañeros. Vamos, coge una brecha y vamos donde el Bryce y... ¿Qué tengo, tío? ¿Cómo que estás conmigo? ¿Dónde estás tú? ¿Estás ahí arriba? Nosotros estamos aquí abajo. Eh, Sergio. Sergio, ven aquí donde estoy yo. ¿Qué? Que tengo mini, para ti. Yo pillaría una brecha y me pillaría, ¿eh? ¿Eh? Sí, vamos a pillar la brecha. Vamos, vamos. Espera, espera, espera. ¿Y estos? ¡Venga, es que hay que atacar, ¿no? ¡Madre mía! Sí, vámonos, vámonos. Subar, sudar, venid para aquí. Venga, venga. Venga, venga. Va, 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 va. Venid ya. Venga, venga, venga. Corré, corre. ¿Estáis arriba? Venga, venga. Venga, espera, espera, espera. Madre mía. Venga, te esperamos. ¿Pero está a la derecha? ¿Está aquí? Va, va, va. ¿Qué falta? El de este. Entregad, ¿va? Se pidan. Tío, entrao, entrao. Venga, venga, que ha entrado ya este. Entregad, entregad. Yo he entrado, yo he entrado. Entregad, mal tirado justo. Uuuu. Me estoy ya cayéndome, loco. ¿Tío, dónde vamos? Yo qué sé, vámonos de aquí, tío. No es de igual, tío. Es que vaya mierda de sitio, nen. Es que no hay ni un árbol, ni una montaña, ni nada. Es todo plano. ¿Mejor? Ven los wonks. Vamos para el mundo. Mira, que salen a la casa, que los pillan por aquí. Están aquí. Están aquí, están aquí. A ver, veo. ¿Te veis ahí, cabrones? ¿Qué llevo? Están aquí. Están aquí. Esto me ha culado una puta de estas, tío. Hijo de puta. Y me da, tío. Y me da. Están aquí, por ti. Ah, mal dejo. Creo que no. Llego, nadie. No veas tú. Ven, ven. Tengo minis para ti, si quieres. Buah, me he peinado una bala. ¿Por dónde? Tengo minis para ti, eh. Sergio, ¿quieres? No, tranqui. Si tengo 60 de... ¿Dónde está, tío? ¡Hala, aquí! ¡Oh! ¡Sacadita! Buenísima, bre. ¡Está acabado el de cimbrelillo! Me he quedado los tres. Están por 210. ¿Necesitáis venda, subotequín? Balas, no tengo. No pilles, no pilles los cohetes. Los pillo. No me cohetes, eh... Ahí tienes cuatro. Ahí tienes cuatro. Ya no tengo, eh. Sí, 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 sí. Que ha pillado el de mí. Está reventando ahí, eh. Vamos aquí a hacer un cohetecito. Es que yo tengo un saltador y lo he pillado. Se dan... Sí, 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 sí. Vaya, sí, te dan tres. Tengo un saltador, eh. Tengo un saltador. Vamos. Pongo uno aquí delante. Vamos a por ellos. Espera, espera, espera. Espera, espera. Vamos a cargar las armas, anda. ¿Pero has ido? Ni puto caso, tío. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Vuelve, anda. Vamos a la casa, vamos a la casa. Enfrente, vamos a enfrente. Vamos, vamos, vamos. Ah, queda uno. Queda uno, tío. Venga, vamos, vamos. Está aquí. ¡De loco! ¡Escopetón! Buenísima. Buena, buena. ¿Cuál es partidada? Bueno, chicos, por aquí vamos a ir dejando el vídeo. Antes de nada, recordad que a los 50 suscriptores haré un sorteo de pavos para que podáis compraros lo que os dé la gana. Así que, dadle al botoncito de suscribir para que esto vaya subiendo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!